Es un desfile de seres humanos, de nombres propios. En ese pequeño espacio de letras está resumida la historia de una persona al final de la vida. En medio de todo, la medicina cuando me necesitan mis amigos etéreos. Bienvenido a mis deseos. Los del escritor José Galiana Izquierdo. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias. Gracias. Gracias.